Nuestro mensaje, esa es la serie que estamos compartiendo todo en el mes de mayo, va a ser sobre nuestro mensaje. Así que hoy es el mensaje número 2, bien, están atentos algunos, bien, me gusta. Nuestro segundo mensaje y el pasaje que estamos utilizando es Mateo 5, 13 al 14. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Mateo 5, 13 al 14. ¿Lo tenés para leer? ¿Tenés Biblia en tu celular? ¿Papel, piedra, madera, donde sea? Pero léelo, dale. Dice así, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Qué tal si le leemos junto a esta última parte? Con ganas, con fuerza. ¿Sí? 16. ¿Lo lees conmigo? Hagan... Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Es normal hoy en día escuchar, ¿no? En los medios, la gente, las noticias, hablar sobre grietas, ¿no? Divisiones, peleas, ¿no? Que hay hoy en día que solamente generan grandes discusiones, generan conflictos. Grieta en la política, grieta en el deporte, grieta en la música. Es como, parece ser como que hay gente que le encanta discutir por lo que sea, ¿no? Encontremos cualquier cosa para marcar un conflicto y una discusión entre personas, entre nosotros. Al punto, el punto ya es discutir, el punto es discutir por discutir muchas veces. Y eso es hasta un, cuando no se tiene la razón, cuando uno sabe que no tiene la razón, uno es como que no va a dar el brazo a torcer, va a discutir, creo, es un poco por defender su dignidad, ¿no? Por querer tener la razón. Por más que uno esté equivocado, va a discutir al punto de matarse o de ganar como sea, ¿no? Mayormente a eso se le llaman zapata, ¿no? Si no la ganan, la empatan. Conocés gente así, no señales, no te autoseñales, ¿no? Porque algunos no tienen que mirar para otro lado, ¿no? O sea, están ahí. Tengo una amiga que cada vez que llegaba a una discusión decía, no sé de qué están discutiendo, pero yo estoy en contra. O sea, el tema era discutir. Hoy en día está aún en, siempre me llama la atención que aún en la política, no está la oposición. O sea, estamos para hacer la contra, estamos para ir en contra de lo que sea. Sea bueno, sea malo lo que propongas, yo voy a ir en contra tuya. La oposición, ya el título te dice demasiado, ¿no? Pero es normal hoy en día que al discutir, al presentar nuestra posición y nuestra opinión, hasta muchas veces lo que más nos interesa no solamente es tener la razón, sino hasta muchas veces pasa que en esa discusión donde nos contradecimos, a veces hay como un deseo muy grande de mostrar lo errado que está la otra persona. Mostrarle que uno sabe más. Y es normal, aún en las reuniones familiares o de amigos, ¿no? A veces alguien dice algo, ¿y para qué? Se arma una gran batalla campal, ¿no? Aún entre amigos, aún en familia, ¿no? Y la opinión de uno, la opinión del otro. Y a veces como que esas situaciones han llegado a que tengamos como una cierta frase que es, en la mesa, ¿en la mesa qué pasa? No se habla de política, deporte y religión. Ahora, yo puedo llegar a entender que de política y de deporte no nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Que cada uno tengamos diferentes opiniones, formas de ver la vida, qué es mejor un equipo que el otro, un pensamiento, una línea. Pero de pronto hemos metido dentro de esa discusión o dentro de esos temas que no estamos dispuestos a tratarlos, ni siquiera a hablarlo en la mesa con familiares y amigos, aún hemos puesto la religión. Y de pronto hemos puesto al nivel de un pensamiento político-deportivo, hemos bajado la religión al mismo nivel donde no estamos dispuestos a tocarlo o a tratarlo entre nosotros, rebajando el mensaje de salvación, rebajando el evangelio a una simple y mera opinión, pensamiento, liturgia o cumplimiento de ritos y costumbres. Y lo que tendría que ser un buen tema para tratar hoy, aún lo hemos eliminado en otros temas de conversación, cuando el mensaje de salvación, cuando el evangelio, esto que Jesús vino a proclamar, y como dice que en Marcos 1 comenzó él anunciando un tiempo nuevo, la llegada del reino de los cielos y un tiempo de arrepentimiento para los hombres, un mensaje que tiene poder, lo cual aún en Primera de Corintios 1, 18 dice, el mensaje de la cruz es locura, claro, a mí me dice, yo voy a hablar de Dios, de evangelio, de salvación, de Jesús, es locura, y dice, acá mismo lo dice, para los que se pierden, o sea, para ellos que no han entendido, no han conocido, no han comprobado, pero en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, es poder de Dios. Ahora, si este es un mensaje que tiene poder, es un mensaje que transforma, es un mensaje que tiene, que puede provocar cambios en la vida de la persona, pero fíjate que no hemos bajado al mismo nivel que política y religión, perdón, política y deporte, y hoy, a veces, es un tema que no podemos compartir. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Es que a veces, en nuestro afán de compartir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, hemos cometido un error. En nuestro afán de querer contar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, diciendo que el Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Y ¿quién no quiere escuchar buenas noticias hoy en día? ¿A quién no le gusta de pronto oír una buena noticia? Pero, en nuestro afán de querer presentar algo, hemos cometido el error de entrar en discusiones. Hemos cometido el error de presentar esto con peleas, donde en vez de acercar a las personas a escuchar una buena noticia para sus vidas, las hemos alejado, las hemos espantado con nuestras actitudes. Las hemos alejado porque hemos entrado en una discusión, ahora, no solamente con los que no creen. Por eso, ¿viste? Nos encontramos con alguien que dice, no, yo no creo. Y uno es como que le agarra una desesperación, y dice, ¿cómo puede ser que digas que no crees? Y a veces hemos cometido el error de querer como forzar a la persona a que entienda. Pero a veces, no solamente peleamos con los que no creen, hemos cometido el error de discutir aún con aquellos que tienen una manera diferente de ver las cosas. Ahora, tenemos que entender algo y descubrir. Las discusiones, y no se entiende en tema religioso, son las discusiones, jamás, traen buenos resultados. Las discusiones, nunca, pueden llevarnos a un buen fin, sino que las discusiones, lo único que provocan es destruir a los que escuchan. Mirá lo dice en 2 Timoteo 2.14, 2 Timoteo 2.14, dice, no dejes de recordarles esto, Pablo le escribe a un joven y dice, advierte desde delante de Dios, o sea, habláles con seriedad, advertí, que eviten, o sea, traten de cualquier manera, que esto no suceda, que eviten las discusiones inútiles, o sea, discusiones que no provocan, no producen nada bueno. Dice, pues, no sirven nada más que para destruir a los oyentes. O sea, aquellos que están ahí, terminan siendo afectados, y por eso llegan al punto de decir, esto no se puede hablar más con vos. Esfuérzate, dice el versículo 15, por presentarte a Dios ha aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta, me gusta esta aclaración, ¿no? Que interpreta, porque a veces hemos interpretado las cosas muy mal, hemos dado nuestro punto de opinión, nuestro pensamiento, el yo creo, el escuché por ahí, no, no, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y en interpretar uno puede exponer, explicar de una manera correcta. Segunda Timoteo 2.23, busca conmigo también, dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, o sea, discusiones donde no hay sabiduría, tontas, sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Algunos hasta se han ido a las manos a veces, ¿no? por una discusión tonta. Se han perdido amistades, relaciones. Dice acá, versículo 24, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, ¿no? Algunos pierden el control enseguida, me echa corta, ¿no? Me lo como crudo, no, no, tranqui, no propenso a la ira. Versículo 25, el segundo de Timoteo 2, dice, así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento y escuchá lo dice acá, les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, o sea, para que puedan conocer, para que puedan realmente entender de primera mano lo personal, dice, de modo que se despierten, se abran sus ojos y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad, o sea, date cuenta tu actitud, cómo enfrentás una situación, cómo expones algo, cómo te comunicás, cómo evitas una pelea, una discusión, es lo que va a permitir que alguien conozca, que alguien descubra tu acción, por eso, cuán importante es cómo nos manejamos, dice en Proverbios 15.1, la respuesta amable calma la ira, cuando alguien viene con pelea, una respuesta amable, pero la agresiva provoca el enojo, a veces nuestras respuestas no son correctas, respondemos con mayor fuerza, entramos en discusiones, hablamos de una manera agresiva, por eso, cuán importante es saber controlar nuestra lengua, este pequeño miembro, dice en Santiago 3, este pequeño miembro que prende fuego, grandes bosques, a veces no nos damos cuenta, pero las palabras tienen un poder, dice la palabra, dice que la lengua tiene poder de vida y de muerte, hay algo tan fuerte en esto, dice que aquel que puede dominar su lengua, aquel que no ofende en palabras, es hombre sabio y capaz de contener, de retener todo su cuerpo, ahora, como algo tan pequeño, nuestra lengua, pero dice, provoca tanto daño, y a veces hemos usado nuestra lengua de una manera equivocada, hemos hablado de una manera errónea, hemos entrado en discusiones y dejame decirte no, las discusiones separan, alejan, aíslan, y vos y yo no estamos para eso, no estamos para discutir, no estamos para entrar en peleas, no estamos para tratar de demostrar que uno sabe y el otro no, ¿por qué? porque tenemos que descubrir algo, nunca, nunca vamos a convencer a alguien mostrándole lo errado que está, nunca vamos a convencer a alguien hablándole con dureza o peor, condenándolo, el evangelio no fue para eso, el evangelio nunca fue dado por Dios con el fin de avergonzar, de dañar, de condenar a las personas por su error, por su pasado, el evangelio nunca fue dado para marcar diferencias, y a veces hemos, lamentablemente muchas veces hay personas que no han entendido y han usado el evangelio con ese fin, por eso hay mucha gente que hoy está herida por la vida, resentida con Dios y resentida con la iglesia, de esa iglesia y hacen ¿no? no quieren saber nada, ahora nosotros, vos y yo tenemos un mensaje para compartir, no estamos para entrar en discusiones o provocar enojo en otros, porque mirá lo que dice Jesús en Lucas 4, 18, después de que él comenzó su ministerio anunciando un tiempo nuevo, diciendo el reino, el año del Señor, el tiempo ha llegado, el tiempo para arrepentimiento, para salvación, dice que fue bautizado, fue al desierto y al volver del desierto se dio en el poder del Espíritu y llegó y agarrando, dice que ahí tomó el libro de Isaías delante de todos los que estaban presentes y comenzó a decirle a leer Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, qué lindo, él está diciendo estoy lleno de la presencia de Dios por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, ahora escucháme está diciendo lo que tengo para hablar, lo que tengo para decir, lo que tengo para poner en la mesa son buenas noticias, buenas noticias de parte de Dios, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor y él siendo el hijo de Dios dice yo soy un enviado, yo vengo acá no para decir lo que pienso o me parece sino para decir lo que el Padre me ha dicho que diga y esto lo tengo para decir, lo tengo que pregonar, lo tengo que anunciar a viva voz, tiene que oírse, tiene que escucharse, es algo que tiene ser público y que es lo que tengo que anunciar buenas noticias, libertad, vista a los que estaban ciegos en oscuridad a dar, a anunciar, a pregonar el año del favor del Señor y él como el hijo de Dios no habló por su cuenta no dijo lo que pensaba no dio su opinión personal no habló desde su criterio dice en Juan 12 46 yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en oscuridad o sea fíjate lo que está diciendo yo soy la luz dijo Jesús yo vine para alumbrar y para sacar de oscuridad aquellos que están todavía cautivos si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no será yo quien lo juzgue pues no vine a condenar al mundo escucha lo que dice acá no vine a condenar al mundo y así hemos usado la religión el hablar de Dios para condenar para distanciar para separar para decir vos estás allá no vine para condenar sino para dice acá sino a salvarlo el que me rechace y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo me encanta eso qué decir y cómo decirlo a veces nosotros hemos sido tan hemos sido más grandes que Jesús creo porque hemos dicho lo que queremos y lo hemos dicho de mala manera y eso ha permitido que de pronto alguien nos diga en la mesa religión no pero dice yo no hablo por mi propia cuenta y sé muy bien que su mandato escucharles acá el mandato de Dios es vida eterna estas buenas noticias que vinieron a nosotros son para qué para que el hombre encuentre no condenación sino encuentre salvación esperanza vida eterna libertad pista favor de Dios Jesús vino a dar este mensaje esta buena noticia abrir nuestros ojos un mensaje tiene que ser escuchado realmente esto esto tiene que ser escuchado sabes por qué tiene que ser escuchado porque hay mucha gente que piensa todo lo contrario hay mucha gente que tiene una mala versión de la historia una mala versión de Dios gente que ha sido dañada por un mensaje equivocado ahora este mensaje tiene que ser escuchado porque este mensaje no fue dado por Dios para mantenerse en secreto no oculto alejado de las personas o para cierto grupo sino esto es un mensaje para todos ese es nuestro anhelo como iglesia eso es lo que deseamos como iglesia queremos que esto se escuche que la ciudad de Lomas y aún más allá de esta ciudad la gente pueda escuchar que hay una gran buena enorme tremenda noticia que Dios ha venido a darnos de libertad por eso dice en Corintios en Corintios 4.3 si nuestro evangelio está encubierto si nuestra nuestra noticia este evangelio esta buena noticia de Dios y un Dios que vino a salvar lo que estaba perdido se mantiene escondida encubierto entre nosotros dice lo está está encubierto lo está para los que se pierden y el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios o sea hay personas que hoy todavía siguen viviendo en cautividad en dolor en opresión en tristeza bajo pecados bajo esclavitud y no saben que hace más de dos mil años Dios envió a su hijo Jesús a esta tierra para traernos una noticia de libertad y las personas siguen viviendo en esclavitud pero si siguen viviendo en esclavitud es porque no han escuchado este mensaje o tal vez la versión que les llegó fue la equivocada pero tenemos un mensaje para dar que es Cristo por eso nuestra tarea como iglesia tu tarea como creyente si has escuchado este mensaje tu tarea es que no quede en vos no se mantenga solamente en vos tu tarea mi tarea ¿sabes cuál es? hacerla conocer que otros también escuchen esta noticia ahora tu tarea no es convencer a nadie nuestra tarea no es convencer a nadie porque sabes que vos ni yo podemos convencer a nadie a veces viste que se han escuchado pero dicen no ahí te van a lavar la cabeza bastante que me lavo la mía ¿por qué? porque ni yo ni vos ni nadie puede convencer a nadie no estamos para convencer eso es a veces lo que nos hemos equivocado ahora como te dije antes por el afán de que la persona viva algo diferente hemos tratado de convencerlo por la fuerza y hemos entrado en discusiones pero tu tarea mi tarea no es convencer a nadie vos y yo no podemos convencer la tarea nuestra es vuelvo a decirte no que la noticia corra dar a conocer la noticia pero la tarea de convencer es exclusiva es única del Espíritu Santo una persona que es convencida por otro y le va a durar un rato la emoción pero una persona que es convencida por el Espíritu de Dios esa persona va a permanecer en su fe y en su convicción por eso dice en Juan 16 5 Jesús estaba por ir a la cruz y les habla a sus discípulos y dice ahora vuelvo al que me envió pero ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? al contrario como lo he dicho estas cosas se han entristecido mucho claro los discípulos no entendían muy bien todo Jesús estaba anunciando que iba a ir a la cruz iba a morir pero él les dice ¿saben qué? quiero que entiendan algo les habla a los suyos pero digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré y cuando él venga estoy en Juan 16 versículo 8 y cuando él venga escuchá lo dice acá cuando él venga él estaba profetizando Jesús estaba hablando de la venida del Espíritu Santo lo cual se cumplió luego de la resurrección de Jesús de su muerte y resurrección cuando vino el Espíritu Santo cuando él venga dijo convencerá al mundo de su error en cuanto a qué al pecado a la justicia y al juicio cuando él venga él va a convencer él va a hacer la obra en el corazón de los hombres y escuchá lo dice acá versículo 9 en cuanto al pecado porque no creen en mí en cuanto a la justicia porque voy al padre y ustedes ya no podrán verme y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les denunciará las cosas por venir él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes entonces ¿qué está diciendo Jesús? el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad él iba a ser enviado con un propósito bien claro ¿cuál? convencer ¿sobre qué? sobre pecado a veces queremos convencer a la gente eso es pecado eso es pecado y a veces tratamos nos ponemos como jueces ¿no? como hay a dictaminar y a separar y dice no, no, pará, pará el que convence de pecado el que trae convicción al corazón de que algo no es bueno para mi vida porque el pecado lo que hace es destruir mi vida el pecado no es solamente un Dios tirano que está diciendo ah, eso a mí no me gusta no lo hagas no, es un Dios que está diciendo eso no te conviene eso destruye tu vida eso te lleva por un mal camino y el pecado tiene consecuencias la consecuencia es muerte pero a veces hemos querido agarrar a alguien y decirle tenés que cambiar tenés que y ahí forzándolo ¿no? no, no tranquilo no te preocupes el Espíritu Santo es el que trae convicción a nuestro corazón de pecado de hacernos dar cuenta que algo no es bueno para nosotros de creer en su nombre de que se nos revele la persona de Jesús y ahí reconocer la necesidad ¿de qué? de justicia la necesidad de justicia ¿por qué? porque dice que la paz es el pecado de la muerte y vos y yo porque éramos pecadores estábamos destinados a morir por nuestro mal por nuestro pecado pero dice la palabra de Dios que Dios en su gran amor envió a Jesucristo ¿para qué? para que tome tu lugar y el mío y en esa cruz todo el pecado de la humanidad fue sobre Él y el juicio de Dios cayó sobre Jesús ¿para qué? para que haya justicia y el pecado fue una vez y para siempre juzgado Él es nuestra justicia Él se hizo justicia por nosotros para que vos y yo ahora por creer en esa obra de la cruz seamos perdonados de todos nuestros pecados ¿para quién va a revelar esto? para el mundo es locura pero aquel que se le revela los que hemos creído esto es un poder de Dios entender que fui libre por la obra de Jesús en la cruz entender que esa obra en la cruz es su sangre derramada en la cruz llega hasta mí y de juicio porque en ese juicio Él venció la muerte y venció al mismo Satanás por eso dice y el maligno ya fue ya fue juzgado ya fue vencido y en ese juicio que estoy entendiendo que Él venció porque resucitó no quedó muerto al tercer día se levantó en victoria venciendo la muerte el pecado el mal y esa victoria ahora es mi victoria ahora ¿quién revela esto? no somos nosotros que convencemos a la gente nos toca predicar nos toca hablar nos toca contarlo nos toca decirlo nos toca compartirlo nos toca hacerlo público nos toca que la gente lo oiga y aun si es tu primera vez esto es para vos también y aun si venís hace muchos años esto también es para vos ¿para qué? para que puedas abrir tu corazón porque nuestra tarea es hablarlo pero la tarea del Espíritu Santo es encontrar corazones abiertos donde Él pueda traerte revelación donde Él pueda traerte convicción donde Él pueda convencerte llevándote a como leíamos hoy en segunda de Timoteo llevándote al arrepentimiento para conocer la verdad porque esta no es mi verdad ahí es donde entramos en discusiones no mi verdad tu verdad la verdad esta es una verdad absoluta es una verdad que que aquel que la recibe experimenta experimenta el poder conocer una verdad que te hace libre y que te hace libre de lo que te has tenido atado contra tu voluntad por eso ¿qué es lo que el Espíritu Santo busca? corazones abiertos ¿qué es lo que nos toca a nosotros como iglesia? anunciarlo esa es nuestra tarea contárselo a todos los que podamos ese es nuestro rol muchos necesitan escuchar esta verdad muchos necesitan oír lo que Dios dice ¿para qué? para ser libres no para entrar en discusiones no para ponernos a pelear sino para que los corazones sean abiertos pero también si bien no vamos a discutir tampoco tenemos que tener una posición una postura pasiva no podemos tener una postura donde desinteresados o como que esto no nos concierne si el evangelio llegó a vos ¿sabes por qué es? porque alguien entendió esto porque alguien se tomó el tiempo de contártelo a vos porque alguien se tomó el tiempo de también compartirte esta gran y buena noticia por eso no solamente es anunciarlo contarlo sino también que se vea que se vean nuestras acciones por eso el pasaje de Mateo 5.13 que es nuestro pasaje base de toda esta serie está diciendo hagan brillar su luz delante de todos no estás para estar escondido ¿por qué? porque muchas veces hemos tomado la mala actitud no se ente de discutir sino hemos tratado de ocultar lo que lo que Dios ha hecho nosotros déjame decirte no se puede ocultar esto porque una ciudad puesta en alto no se puede ocultar a veces hemos hemos guardado lo que Dios ha hecho y acá dice este pasaje hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes no se habla de contar lo que Dios hace no se te habla de anunciarlo de compartirlo cada semana Dios te da oportunidades alguien que estuvo el domingo pasado me dijo ¿sabes qué? salí esta semana y uno me empezó a contar sus problemas y me acordé de que tenemos un mensaje y no le hablé así que otro me empezó a escribir por whatsapp y también me empezó a contar sus problemas y era por whatsapp uno por whatsapp es como que se anima más es como que nada nos cohibe es como que nos soltamos y hablamos un montón pero también ¿sabes qué? me dio miedo vergüenza no lo hice pero de pronto me crucé con el tercero y ya no pude no pude contenerlo ¿por qué? porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es para ser escondido lo que Dios ha hecho por vos y por mí un gran amor estando nosotros perdidos aún siendo pecadores Él Él nos amó entonces nosotros nos ponemos en la mesa a discutir y lo miramos al otro como un pecador y le damos con un palo y discutimos Jesús Jesús se sentó en la mesa simplemente para decirte te amo llegué a una discusión el otro día que uno le decía vos tenés que ir a la iglesia ni loco ir a la iglesia andamos estaban discutiendo ahí y en un momento me miran y dicen Fer decide algo no sabía a cuál de los dos hablarle y dije te amamos contándole este alguien me decía pero no será mucho decirle te amamos no es demasiado como ahora yo quiero que entiendas algo en primera de Corintios 13 un pasaje que mayormente lo usamos para para el matrimonio viste cada vez que hay un matrimonio se va a casar primera de Corintios 13 es como que es la la que va de cabeza la fija pero no solamente habla para el matrimonio esto y mirá mirá lo que dice acá primero de Corintios 13 1 si hablo en lenguas humanas y angelicales o sea en otras palabras si soy un tipo de recontra espiritual viste llego a la iglesia y me sé todas las las formas oro ante las comidas no digo malas palabras jamás si hablo en lenguas en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido o sea no soy más que ruido en esta vida si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios si poseo todo conocimiento si tengo una fe que logra trasladar montañas no o sea uno es tan cristiano anda por una fe tremenda ahí con conocimiento de todos los versículos bíblicos te sabés los 66 libros de la biblia así son 66 ahora estoy en duda corríjame y venís a la iglesia y te sabés todos los hasta las coreografías de las canciones viste y hablás en lenguas angelicales y cántico profético y todas las pero dice acá escuchá pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir o sea que aún doy mi cuerpo para alimentar a los pobres pero no tengo amor nada gano con eso o sea no sirve para nada todo esfuerzo que hagas toda a ver entendamos esto tenemos un mensaje que transforma vidas que transformó nuestras vidas por qué porque descubrimos un amor que supera toda comprensión que estando perdidos nos buscó nos amó nos abrazó que nos dio perdón de todo nuestro pasado y nos dio una garantía para nuestro futuro y si esto no te mueve el corazón no se vente para para compartirlo con otros para contárselo a otros sino que aún algo más dice la Biblia que vean tus buenas obras cuando habla de buenas obras no está hablando de ver cosas que yo sé hacer bien y mis talentos y sé cantar y sé no no está hablando de tus acciones hacia otras personas en amor porque hay personas a nuestro alrededor día tras día que no saben a dónde correr a dónde correr a dónde acudir a dónde buscar respuesta y vos y yo tenemos un mensaje una palabra si no hay amor en nuestro corazón hacia esta generación que se está perdiendo si no arde nuestro corazón diciendo Señor aunque sea uno de esta semana que te conozca uno que a través mío pueda recibir una palabra de aliento Señor de qué sirve todo lo demás de qué sirve congregarse de qué sirve cantar de qué sirve saberse los versículos bíblicos de qué sirve tenemos un mensaje que cambia vidas tenemos un mensaje que transforma es un mensaje que abraza por eso cómo me voy a sentar en la mesa a discutir con alguien si lo que más quiero es que Él pueda descubrir cuánto lo amamos y lo amamos ¿sabes por qué? porque hubo uno que nos amó primero a nosotros y ese amor que nos amó primero a nosotros nos hace entender el amor por otros invito a que tú te pongas de pie en esta noche hagan brillar hagan brillar hay veces que tenemos en la semana oportunidades para sobresalir tenemos que ser intencionales si te puede escapar la oportunidad volvés por ella volvés buscás esa oportunidad para hablar con alguien para orar por alguien para extenderle su mano ser intencionales es entender que la salvación no puede morir en mí esta salvación tan grande se muestra accesible también a los que nos rodean nos acercamos a otros para ofrecerla para amar para abrazar para extender nuestra acción eso es todo lo que hacemos con iglesia ese es nuestro fin este es nuestro mensaje Jesús es nuestro mensaje si tenemos iglesia es para ese fin predicar a Jesús y amar a las personas Señor gracias porque vos nos amaste primero antes aún de que nosotros lo sepamos antes aún de nosotros buscarte aún cuando estábamos en lo peor de lo peor nos amaste de una manera que sobrepasa nuestra comprensión no viniste a condenarnos no viniste a juzgarnos viniste a salvarnos pero viniste también para no dejarnos en la condición en que nos encontraste viniste para abrir nuestros ojos para sacarnos de esclavitud para librarnos de aquellos que nos tenía presos contra nuestra voluntad Señor que este mensaje se escuche y Espíritu Santo de Dios convence los corazones convence nuestros corazones convence solamente vos puedes hacerlo Señor solamente vos puedes hacerlo si esta noche vos estás diciendo yo quiero que que el Espíritu Santo habla en mi corazón tal vez es tu primera vez hace poco venís a una iglesia por años ha sido una iglesia pero Él quiere que lo conozcas mejor si esta noche vos estás diciendo yo necesito a Jesús ahí donde está levantá tu mano viene en alto bien por esa mano bien por esa mano bien por esa mano bien por esa mano se levanta ahí con tu mano levantada decirle Señor te abro mi corazón Espíritu Santo te abro mi corazón para que te rebeles a mí para que me des a conocer tu gran amor para que me hagas entender cuánto me amás cuánto me amás cuánto me amás cuánto me amás y Señor como iglesia oramos para que este mensaje no quede escondido ni guardado sino para esta semana salgamos a hablarlo con total libertad y al hablarlo Espíritu Santo vos te muevas tocando aún los corazones más duros como vos sabés hacerlo y amando a las personas Señor que hagamos brillar nuestra luz que hagamos brillar nuestra luz para que los hombres salgan el amor que tenemos en la iglesia al conocer tu amor te siga en el nombre de Jesús ¡Gracias!